En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos combinado esta cocina negro mate antigüellas con unos electrodomésticos en cristal blanco. Me pararé un momento a contarte cómo funciona esta placa délica con extractor incorporado. Quiero enseñarte también un fregadero con escurreplatos y veremos cómo hemos revestido esta isla con costados cascada en ambos lados. Te contaré las medidas y la distribución de este pequeño desayunador y veremos también una barra que hemos instalado en esta isla. Creo que hay un montón de ideas y de conceptos que te pueden servir para tu próxima cocina así que ni te muevas porque empezamos. Hola familia yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas que ya formáis parte de esta familia gracias por acompañarme en otro programa más. Y si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina tengo que decirte que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima información. Te animo también a que te pases por nuestra página web, por nuestras redes sociales porque subimos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos y creo que te pueden ayudar para diseñar tu próxima cocina. Pero si con todo el contenido que encuentras no consigues hacer el proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar que tiene una cristalera preciosa hacia la entrada de la vivienda que entra un sol divino. Da gusto estar aquí en esta estancia pero importantísimo como siempre vamos a comenzar con las medidas. ¿Qué medidas tiene esta estancia? Quiero que sepas si se aproxima, si se asemeja al proyecto que tienes ahora mismo entre manos. Estamos hablando de 5 metros 30 en esta dirección y 3 metros con 60 en esta dirección. Un espacio que a priori es muy amplio pero claro tenía unos cuantos retos. El primero, todas las cristaleras como te decía, la entrada de la vivienda. Cristaleras también en la zona del fregadero, en la zona de aguas. Una puerta que accede hacia el salón y también una puerta de paso hasta la otra parte de la vivienda. Por lo tanto, teníamos que ingeniarnoslas para dejar cada parte y cada zona de la cocina ordenada en un espacio. Como puedes ver, la cocina está decorada preciosa. Todo el atrecho que estás viendo nos lo traen, nos lo dejan, nos lo prestan nuestras amigas de Doña Gila, Concept Store, que lo tienes todo en su página web. Por si algo te gusta, que sepas que lo puedes pedir online y por eso nuestras cocinas están tan bonitas. Y hemos utilizado una mezcla de color, un clásico, algo que yo creo que nunca se pasa de moda. Negro y blanco, cocina temporal, elegante y bonita. Utilizando, como decía hace un momento, el negro seda antigüellas. Este acabado mate tan gustoso y tan prestoso de tocar. Hemos utilizado una encimera de Decton, el Decton Aura, utilizando también los costados en cascada. Y un paquete de electrodomésticos de Balai en cristal blanco para romper con todo ese negro. Quiero explicarte también durante todo este programa, qué medidas, qué pasos hemos dejado, cómo hemos solucionado el tema del extractor incorporado dentro de la placa y cómo hemos distribuido todo este proyecto de cocina. Pero, como en todos los programas, me acompaña Estela, que siempre me hace preguntas súper interesantes a lo largo de todo el programa. Yo quiero dar la bienvenida a un programa más. Estela, bienvenida a otro programa más. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. Pues estoy súper contenta y feliz, como siempre, de poder acompañaros en un nuevo programa y poder ser la voz de todos los comentarios de nuestros cocinólogos. Pues ahora sí que sí, vamos a ir desgranando y no vamos a dejar ni un solo detalle en este proyecto de cocina sin que lo veas. Quiero comenzar explicándoos todo este frente de cocina y vamos a arrancar con dos módulos que, si tienes la oportunidad, te diría que los intentes incorporar en tu próximo diseño de cocina. Dos torres te quiero enseñar de ancho cada una 50 centímetros. La primera esconde detrás la zona del escobero, un sitio necesario dentro de las cocinas porque los mangos de las escobas y de las fregonas, incluso como nuestra familia que tiene aquí detrás guardada la escalera, es importante tener un habitáculo, un espacio grande para poder guardarlas. Yo te diría también como consejo que, si puedes, dejes dentro una toma de corriente porque es fácil que a lo largo del tiempo acabes adquiriendo una escoba eléctrica que se tiene que recargar. Así llegas dentro, la colocas fácilmente y se recarga muy sencilla. Esa, la primera torre. La segunda torre es un despensero y es que qué importante es tener bien ordenados todos tus alimentos, poderle dar a cada cajón un destino. Es decir, quiero para uno todas las conservas, para el otro, por ejemplo, toda la zona del desayuno. Así todos los miembros de la familia cuando tienen que venir a recoger algo, algún alimento, saben concretamente dónde está. Eso es muy bueno, pero también el acceso. Mira que sencillo. Sacas hacia afuera, ves todos los productos que tienes, buscas cuando encuentras, aunque esté en la parte de atrás del todo, lo coges así de fácil, así de sencillo. Si lo tienes que volver a organizar, lo dejas y cierra muy cómodamente. Y te estás fijando, ¿verdad? El interior en color grafeno, combina perfectamente con estos proyectos que son negros en el exterior. También el interior en madera funciona muy bien con los frentes y las puertas negras. También te lo recomendamos. Y como puedes ver, en la parte superior hemos cerrado la cocina a techo. A nosotros nos gusta hacerlo con plador, porque se funde con el resto del techo, queda pintadito en blanco y así, sí que sí, quedan cerradas herméticamente. Y además, nos gusta el efecto que hace el blanco con el negro. Igual que nos gusta el efecto que hace esta serie de cristal de Balai en cristal blanco. 60 centímetros de ancho, 2 metros de alto. Y este tipo de frigoríficos, lo hemos contado ya en muchísimos programas, pero creo que lo vamos a volver a decir. ¿Cómo se abren? Se abren por un tirador vertical, una especie de uñero de gola que tienen en la puerta. Por eso es muy importante que estos frigoríficos, cuando quedan cerrados, la puerta tiene que quedar así. Tiene que quedar por fuera, para que puedas meter la mano en el interior. Todos los frigoríficos de serie abren hacia la derecha. Si quieres cambiar, como este, el giro hacia la izquierda, es muy sencillo. Solo tienes que llamar al servicio técnico y ellos te hacen este tipo de intervenciones. Y ahora quiero contarte algunos detalles de este microondas y de este horno que aprendí cuando grabé con mi amiga, mi amiga María. Yo tengo una amiga en Balai. Me contó varias cosas súper interesantes en esos programas que hicimos juntos. Uno es este slider que traen los hornos y los microondas, que es súper sencillo de accionar y con esto eliminamos las famosas ruletas. Esto es muy cómodo. Y otra particularidad, porque también lo traen los hornos, y otra particularidad que creo que es importante que te cuente, yo creo que no, que no lo he contado nunca en el canal, son las bandejas que traen en el interior. Sí, sí. Y te cuento, dame un instante. Mira, un horno normalmente traía siempre una bandeja completa y una bandeja con rejilla. Luego podrías adquirir más bandejas completas o más bandejas con rejilla. Pero ahora los hornos de Balai traen dos medias bandejas. Hay otra exactamente igual aquí en el interior. Y me dirás, bueno Dani, ¿y para qué quiero media bandeja? Bueno, pues imagínate, hay muchas de las elaboraciones que utilizas la bandeja completa y para hacer el resto de esa elaboración necesitas otra pieza. Con media bandeja puedes hacer en el mismo horneado diferentes elaboraciones y puedes solucionarte. Así solo consumes la energía una vez y aprovechas al tener pequeños recipientes. Me gusta la media bandeja porque yo creo que los que son buenos cocineros saben apreciar este tipo de elementos. Y algo que también es súper importante, si yo vengo con las manos cargadas y ahora necesito posar una bandeja en la parte inferior o recoger una bandeja en la parte inferior. Fíjate, con las manos cargadas toco con el pie y se abre el cajón de la parte inferior. Recojo la bandeja o poso la bandeja y también puedo acceder a él. A mayores le hemos colocado también este pequeño cajón interior perfecto para dejar trapos de cocina, para dejar manteles, la tabla de cortar del pan o lo que necesites que no sea muy alto. Creo que es muy buena combinación. Cierro, empujo y cierran automáticas. Y ahora sí, superamos las torres y como decía, en este diseño de casa se había dejado aquí una cristalera que mira hacia el salón. Y creo que es muy buena idea porque también se ve la parte de atrás, todo el jardín de la vivienda, justo desde aquí, desde el fregadero, que ahora te hablo del fregadero. Así que teníamos que terminar las torres y comenzar con esta zona de encimera. Comenzamos con un lado de vajillas, 60 centímetros, también de balay, puerta deslizante que ya lo hemos contado en otros vídeos. Si no sabes lo que es la puerta deslizante te lo dejo aquí arriba en una etiqueta porque lo explico perfectamente en otro vídeo. Con esto conseguimos que no tenga ningún corte en la parte inferior, 60 centímetros. Pasamos al módulo bajo fregadero con dos gavetas. En el interior, los cubos de basura. Es que ya no hay sitio en las viviendas para colocar los cubos de basura por ningún lado. Tienen que estar aquí dentro ocultos y así es mucho más sencillo porque además aquí tiras la basura súper fácil. Todavía nos deja un espacio en la parte de atrás para productos de limpieza, pequeños electrodomésticos, lo que tú quieras tener aquí detrás. Y en la parte superior, una gaveta de menos profundidad. Fíjate, como aquí tiene el escurreplatos y no está la pila, conseguimos dejar este tipo de botellas y de envases que no golpeen absolutamente con nada. Dani, estamos viendo los cocinólogos y yo que tienes un fregadero maravilloso con un escurreplatos a la izquierda con el grifo integrado. ¿Nos puedes contar medidas y un poquito más sobre él? Ahora te digo las medidas de este fregadero con escurreplatos de plados en color negro, pero quiero decirte cómo ha avanzado todo esto. Me acuerdo de los primeros fregaderos que yo instalaba cuando empezaba en esta profesión, que eran como muy toscos de metal. Ahora fíjate qué piezas más finas podemos encontrar. Te me preguntabas por las medidas. Te cuento. 78 centímetros total, 35 centímetros de escurreplatos, casi 40 centímetros de ancho y también un poco más de 40 centímetros de pila. Es decir, que equivale a un fregadero de 40 por 40 con 35 centímetros para el escurreplatos. Y como digo siempre, en todos los programas también, si puedes, coloca un grifo extraíble. Será mucho más sencillo que llegues a todos los rincones de la cocina y así no tendrás ningún problema a la hora de limpiar tu fregadero. Hemos visto toda esta zona de torres. Hemos visto el fregadero con escurreplatos. Si me acompañas vamos a descubrir los secretos de esta bonita, esta bonita isla. Lo más importante, si estás pensando en diseñar una isla en tu cocina, son los pasos y esto es importantísimo. Yo creo que también lo repetimos en todos los programas, pero una vez más nunca viene mal. 90 centímetros es el paso límite que nosotros en Cocina CJR determinamos para que la isla se acomoda. 90 centímetros hemos dejado en esta parte 120 centímetros, en esta parte y 105 centímetros, pero esto te lo cuento luego en la parte de atrás. ¿Cómo hemos compuesto esta isla? Son dos gavetas de 120 centímetros, dos buenas gavetas con los costados en cascada utilizando el color. Este acabado tan bonito del Decto Aura que viene con esta beta tan bonita que se traspasa y que nos gusta mucho. Ya sabes el Decto, una superficie ultra compacta que resiste los cambios de temperatura, que resiste también los cortes sobre ella. Bueno, una superficie, una encimera duradera y para mucho tiempo. 120 centímetros es una gran gaveta, pero además aquí hemos utilizado nuestra profundidad intermedia. 67 centímetros de módulo. Fíjate qué cajón más grande, qué gaveta más grande y lo vas a ver más fácilmente en el cubertero. Mira, hasta aquí, hasta estos 48 centímetros es donde termina un cubertero normal, la mayoría de los cuberteros. Nuestras cocinas, las cocinas que propone nuestro fabricante Santos, ya nos dan estos 6 centímetros a mayores, pero es que esta profundidad intermedia tenemos 12 centímetros aquí en la parte de atrás y puedes observar qué profundidad más buena para tener espacio y poder dejar aquí toda la zona de platos, de fuentes, de bandejas. Y en la parte inferior, como tiene una altura superior, normalmente nuestros clientes la utilizan para colocar los robots de cocina, una olla express o apilar las diferentes ollas y tarteras. Esto en la primera gaveta, porque esta es igual, mide 120 centímetros, pero es diferente. Genial, Dani. Sabes que somos muy fans de este tipo de campanas y placas con el extractor integrado, pero la gran pregunta es, ¿por dónde van los tubos? ¿Cómo los ocultamos? Cuéntanos. Exactamente. Y es que este tipo de campanas tienen, es sencillo de instalar, pero tienen su aquel. Y fíjate qué bien te lo voy a poder explicar con estas dos gavetas. Vuelvo a abrir la primera gaveta, profundidad superior. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos la suerte de que ya tenemos un mueble preparado para este tipo de campanas. Y me explico, mira, esta gaveta se queda aquí, ya no sale más. ¿Y por qué? Esta distancia que hay aquí, esta misma distancia que hay aquí, es justo la que tenemos libre aquí detrás. ¿Y por qué? Porque es la cavidad por donde evacuamos el aire y utilizamos para colocar los conductos de extracción cuando la campana funciona. Así no tenemos que modificar nada, no tenemos que adaptar el mueble ni cortarlo, como nos tocaba al principio cuando empezaron a comercializarse estas placas con extractor incorporado. Es muy sencillo, ya tenemos la modulación para que nos quede así de fina y de bonita. ¿Cubertero? No, esto no es un cubertero, esto es una pieza fija porque este tipo de modulaciones, este tipo de campanas con extractor, cuelgan en la parte inferior unos 20 centímetros. Por eso, esta gaveta es más corta. Y ahora, aprovechando que estamos en una isla, voy a decirte, voy a explicarte la placa por detrás. Pero antes quiero hablarte de las medidas 120 y 120. 2 metros 40 más los costados laterales, nos vamos casi a 2 metros con 44. De la profundidad vamos a hablar luego. Una muy buena isla con una zona de cocción fácil y sencilla que tiene a ambos lados un espacio para cocinar. Pero vamos a ver algunas de las claves de esta placa con extractor. Una placa de Helica, el modelo Nikola Tesla One. Y algo que me gusta de las placas con extractor de Helica son sus filtros. Abro esta tapa, dejo aquí, saco este pequeño recipiente y aquí, fíjate, encuentro ya como una cuerda en color rojo. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a sacar los filtros. Y este modelo de campana tiene unos filtros de carbono regenerables, autoregenerables en el horno. Creo recordar que eran 90 grados 30 minutos. Con esto se carboniza toda la suciedad que hay en el interior, se les da un agua, que puede ser en el fragadero o en el lavavajillas, y quedan nuevos para volverlos a utilizar. Depende cómo cocines, porque es muy difícil decir cuánto tiempo dura. Claro, depende cuánto los utilizas, cuáles son tus cocciones más habituales, pero fácilmente pueden superar los 5 años de uso. Y eso es un punto determinante. Para colocarlo, muy sencillo, lo volvemos a sujetar, metemos porque esta cuerda saca más filtros que hay en el interior. Lo dejamos así, hacia adentro, queda aquí colocadito. Dejo la cuerda, dejo la pestaña que va a encajar aquí perfectamente, tapo y cierro. Y ahora, ahora te he enseñado los filtros, pero ahora quiero enseñarte la parte de aquí dentro, porque muchas veces en el estudio nos pregunta, madre mía, y si estoy cocinando y se me derrama un líquido y entra en el interior, ¿habrá cortocircuito? ¿Saltará la corriente? ¿Explotará la placa de inducción? Ninguna de esas opciones. Mira, imagínate si los fabricantes no hubieran pensado en esto, ¿verdad? Quito el primer disco y aquí encuentro otro segundo o primer filtro, no sé cómo definirlo, que ya para los primeros envites de la grasa que quedan aquí, que también se puede fregar en el fregadero o en el lado de ajillas. Este compartimento aquí, si se derramara algún líquido, quedaría aquí en el interior. Y no sé si llegáis a apreciar un pequeño botoncillo rojo que hay ahí atrás. Ese es un tapón que lo quitas y en la parte interior, si se derramara muchísimo líquido, lo podrías sacar fácilmente, pero no hay peligro. Aquí pueden caer los líquidos que están muy lejos de hacerle daño al motor de esta Nikola Tesla. Lo vuelvo a colocar, busco la flecha que la tengo aquí, encaja perfectamente, coloco en la parte superior, busco que el logo quede recto y ya he montado mi placa. Ahora es mucho más sencillo para nosotros, porque fíjate, antes teníamos que colocar las campanas en el techo, modificar toda la estructura de pladur que sujetara las campanas que pesan casi 30 kilos, dejarnos conductos que en las reformas crucen todo el edificio, toda la casa. Ahora es mucho, mucho más sencillo. Colocamos una placa con extractor, hacemos filtros y utilizamos la recirculación para que estas cocinas queden tan bonitas. Qué bonita quedó esta zona del desayunador. Ahora entramos a descubrirla por completo, pero quería explicarte cómo es la parte de atrás de esta isla. Porque recuerda, eran 2 metros 44 de largo y le hemos dado una profundidad de un metro con 0,4 centímetros. Y para componerla hemos utilizado en la parte trasera dos gavetas también de 120 centímetros, pero en este caso con profundidad 37 centímetros. Nuestras gavetas con menor profundidad. Aún así, quiero que veas lo útiles que son y la de productos que puedes guardar en ellas. Al incorporarle esta barra, dejamos el módulo y esta gaveta, esta sí que funciona, tiene extracción. Esta es un cuerpo fijo preparado en el futuro por si nuestros clientes quisieran algún día despegar esta barra, podríamos volver a instalar una gaveta en este módulo superior. Y aquí, en la parte de atrás, hemos dejado una barra que mide un metro 50 de largo y 60 centímetros de ancho. Perfecto, Dani. Es una solución increíble. Y dentro de este espacio y de las medidas que nos estás diciendo, ¿cuál es la distancia que queda para los taburetes y que la disfruten nuestros cocinólogos? Es vital dejar un vuelo suficiente para que un adulto esté cómodo. Nosotros hemos dejado 27 centímetros. Ya sabéis que acercándonos a los 30 centímetros de vuelo, se puede sentar un adulto cómodamente. Y no solo lo hemos dejado en la parte de atrás, sino que también la hemos desplazado. Como puedes ver, termina aquí la isla. Le hemos dado aquí otros 27 centímetros por si quisiéramos el día de mañana colocar aquí un taburete más. Dejando casi 110 centímetros de paso, llegamos a esta zona de desayunador. Con un módulo también de 120 centímetros, utilizamos Decton en la parte superior. Utilizamos las gavetas de profundidad reducida y hacemos esta composición utilizando una herrería en color negro para sujetar estos estantes, que creo que combina perfectamente estas piezas, estos estantes a juego en roble rústico con la barra, dejando 52 centímetros y 32 centímetros. Un espacio mayor siempre en la parte inferior, porque puedes colocar una decoración, como en este caso, puedes colocar un pequeño electrodoméstico. Entonces siempre necesitas aquí una mayor altura. Esto es muy importante. Y en la parte de arriba ya dejamos la zona decorativa. Qué bonito hace todo el proyecto. Cuando lo ves desde aquí, desde la parte de atrás, dejas esta pared vestida con muy poco, solamente un mueble y dos estantes consigues decorar toda esta zona. Oye, espero que te haya gustado tanto como a mí este vídeo. Te voy a dejar ahora con las imágenes que a mí más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Y si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! un montón de cosas que tengas en tu cocina. Perdón, cosas no se tienen. Con mi amiga María, ya sé que yo tengo una amiga en balay que ahora